La depresión es una enfermedad mental que no discrimina por edad y afecta a niños y adolescentes en todo el mundo. A menudo, las señales de depresión en esta etapa de la vida pueden pasar desapercibidas o confundirse con cambios normales en el estado de ánimo. Sin embargo, es fundamental comprender y abordar este tema con sensibilidad y compasión. Uno de los desafíos de identificar la depresión en niños y adolescentes es que las manifestaciones pueden variar considerablemente. Algunos pueden mostrar síntomas tradicionales de tristeza persistente, pérdida de interés en actividades, cambios en el apetito y el sueño, mientras que otros pueden expresar su malestar a través de irritabilidad, comportamientos desafiantes o problemas académicos. La detección temprana es esencial para brindar apoyo a los jóvenes que luchan contra la depresión. Los padres, cuidadores y educadores deben prestar atención a cambios significativos en el comportamiento o el estado de ánimo de los niños y adolescentes, especialmente si persisten durante un periodo prolongado. La depresión en esta etapa de la vida puede ser desencadenada por diversos factores, como cambios hormonales, situaciones estresantes, problemas familiares, acoso escolar y presiones académicas. Es importante que los adultos se comuniquen abiertamente con los jóvenes para comprender sus preocupaciones y desafíos. Brindar apoyo emocional y buscar ayuda profesional son pasos cruciales en el manejo de la depresión en niños y adolescentes. La terapia y, en algunos casos, la medicación pueden ser componentes del tratamiento. Además, promover un entorno de apoyo y comprensión en el hogar y la escuela es esencial para el bienestar de los jóvenes afectados. La educación y la concienciación son herramientas importantes en la lucha contra la depresión en esta población. Debemos de estigmatizar la enfermedad mental y fomentar la empatía y el entendimiento en nuestra sociedad. Esto no solo beneficia a aquellos que luchan contra la depresión, sino que también crea un entorno más compasivo y solidario para todos. En resumen, la depresión en niños y adolescentes es una realidad que merece atención y comprensión. La detección temprana, el apoyo emocional y el acceso a tratamiento son esenciales para ayudar a estos jóvenes a superar la depresión y vivir vidas más saludables y felices. Juntos, podemos crear conciencia y brindar el apoyo necesario para aquellos que enfrentan esta desafiante batalla.